El buscar más opciones para que los productores de Pérez de León tenga es lo que quiere Copeagri RL, como parte de un proceso de investigación que llevan a cabo en el Departamento de Forestales de la Cooperativa. Este año se establecerán los primeros 25 mil árboles de cacao en propiedades de la misma empresa. Luis Salazar, encargado de forestales, dijo que tras años de trabajo, ya desde 2016 se empieza a caminar más en el proyecto. ¿Qué van a hacer a nivel interno de la empresa? Todavía la vamos a manejar este año internamente y si Dios lo permite el próximo año empezaríamos ya con un proyecto que estaría involucrando a los asociados de la empresa que estén interesados en este programa. Pero ya arrancamos, ya estamos, hemos hecho algunos cambios, ya hemos definido algunas áreas completamente destinadas a este proyecto y esto hace que hemos trabajado durante este año para contar con un vivero. Contamos con 30 mil árboles, 30 mil plantas listas para ser establecidas y a hoy ya llevamos 6 mil árboles plantados debidamente en fincas de Copeagri. Copeagri inició en el 2009 con las investigaciones pero fue hasta en el 2013 que se dio un gran auge en la siembra del cacao. Y eso es lo que nos ha permitido al día de hoy tomar la decisión de que vamos a entrar en un proyecto ya totalmente de un área cultivada de cacao de manera pura, digamos así, solo cacao, no vamos a hacerlo en combinación con café ni con otras especies a no ser digamos la sombra que ella va a ocupar que son árboles forestales que le podemos también intercalar plátano o banano que también lo va a permitir y con eso entonces contar con cultivos de cacao, cultivos de café pero ambos separados y entonces darle mayor opciones a los productores y también diversificar un poquito la finca. Por este año se hará la siembra a nivel de la cooperativa pero para el 2017 esperan ya que los productores se involucren en el proceso. La intención es trabajar en un proyecto integral, o sea desde la planta a un producto final. La idea es que nosotros mantenamos que sea un proyecto integral desde la siembra del árbol hasta terminar con un producto ojalá ya elaborado, terminado, soñamos algún día también con unos chocolates que sean chocolates del Valle, chocolates de Escopeagre o chocolates del Cantón de Pérez y Ledón, pero eso va en proceso, vamos por etapas, ya nos toca, ya es la etapa muy cerca ya hemos empezado a trabajar con la parte de ventas internacionales con el objetivo de que ellos empiecen a buscar los mercados que podríamos, a cómo podríamos estar entrando en este tipo de negociación. La idea es brindarle un valor agregado al cacao, por ejemplo, elaborar chocolates. Nos hemos convertido el país por muchos años en productores de materia prima y hasta ahí ha llegado nuestra etapa y eso nos damos cuenta y sabemos que los procesos comerciales y donde realmente está el valor agregado y donde está el dinero es en la transformación de estos productos y todos lo sabemos. Y por ejemplo usted dice chocolate, entonces cuando hablamos de chocolate hablamos de Suiza y en Suiza nunca han plantado un árbol de cacao, a no ser que lo tengan ahí en unas condiciones climáticas artificiales porque allá no se van, pero ellos sí han hecho de este producto un comercio increíble y han logrado obtener grandes beneficios. El proyecto camina, indicó Salazar y esperan pronto hasta tener una marca.